Hay dos maneras de mirarlo. Una es que el uruguayo de por sí no es de manifestarse y de salir a la calle, pero el uruguayo acompaña. Nosotros sentimos todo el día y todos los días el apoyo de la gente y la simpatía que el movimiento despierta en la gente. Por razones muy sencillas. Nosotros no hacemos lo que no nos gusta que nos hagan. Nosotros no molestamos, no hacemos cortes, pero sí concientizamos, sí le decimos a la gente cuáles son los problemas reales. Esto ha generado una simpatía en el movimiento que se ha visto fortalecido. Y esperamos verlo plasmado el 23 de enero, que creemos que va a haber más gente, porque hay una tremenda ebullición en la gente. O sea, te digo, de Salto hay dos ómnibus, de los cuales uno ya está lleno, dos ómnibus programados para trasladarse a Durazno. De Bella Unión hay otro ómnibus, de Artigas hay otro, de Tacuarembosa hay tres ómnibus con gente. Creo que va a ser un movimiento muy grande. ¿Y qué es lo que esperamos? Porque hay un tema. Nosotros el 23 de enero pasado lo que hicimos fueron diagnósticos. Diagnósticos de problemas para tratar de que este gobierno nos escuchara y nos atendiera. Eran reclamos. Lo primero que hicieron fue tratar de engasillarnos, que éramos oligarcas 4x4, que éramos del Partido Nacional, que éramos, bueno, de todo un poco, vieja estrategia de la izquierda, encasillarte para después matarte. ¿Y en qué terminó? En que nosotros no éramos ni oligarcas, ni 4x4, ni del Partido Nacional, y quedó demostrado. Entonces, eso llevó a que se fortaleciera y se arrimara mucho más gente. Digo, entonces, hicimos diagnósticos el 23 de enero pasado, se cumplieron todos, todos. Y ojalá no tuviera que estar diciendo esto, porque esos diagnósticos eran que iban a aumentar el desempleo, que iban a cerrar muchas más empresas, que se iba a seguir yendo gente del país, y todo eso se dio. Entonces, no fuimos escuchados, Macanudo. Lo que hacemos ahora son propuestas, los diagnósticos están tal y cual lo hicimos el año pasado, propuestas para el próximo gobierno, que por suerte sabemos que van a haber, el 23 de enero van a haber muchos de los candidatos a la presidencia, los candidatos políticos, mucha gente que está realmente sensibilizada por los problemas, van a estar escuchando lo que nosotros tenemos que proponer. Y eso es un poco lo que buscamos, concientizar a quienes vienen y tratar de alguna manera de aportar nuestro granito de arena, sea para quien sea.